Checa, en momentos, en momentos, nosotros, pues, nos topamos con virus. Profe, qué es raro, yo tengo A-Buds y USB-Fix, y a pesar que tengo los dos, mi equipo igualmente tiene virus, profe. Este curso no sirve. Chioquín, en este caso, checa, si tu hermano, supongamos, ¿no? Tienes un hermano, supongamos, tienes un hermano, y siempre viene a molestarte porque tu puerta está abierta. Fácil, profe, lo cierro. Muy buena respuesta. Cierras tu puerta y tu hermano ya no molesta perfecto, pero justo tu cuarto tiene una ventana. Entonces tu hermano entra por la ventana. Pux, lo mismo que nada. ¿Y eso qué significa? Nosotros ya tenemos un antivirus para la puerta, ya está. Pero el virus puede que entre por una ventana. Y eso, o sea, el virus puede entrar por diferentes partes. Por ejemplo, no tienes internet, supongamos que no tienes internet, colocas tu flash, entonces este USB-Fix te va a defender si es que no tienes internet. Te defiende. Pero si tienes internet, ¿quién te defiende? Cuando tú navegas por Google, cuando tú buscas alguna información, cuando tú estás checando algún video de YouTube, pues por ahí es la ventana. Por ahí pueden entrar los virus. Y ahora, ¿qué hacemos, profe? Porque yo quiero estar bien protegido, porque mi equipo no evito, eh, si no quisiera que le pase nada. Listo, necesitamos una protección extra. Este antivirus, USB-Fix, bueno, y el que tienes, pues este antivirus ya tapó la puerta. Listo, por la puerta los virus no van a entrar. Pero ¿y por la ventana? Eso me falta. Chocito, screensiras. Chocito, screens. Gracias.